Y el otro candidato, el golondrino como dicen, pues el golondrino es un peligro para el salvador. Y es importante que todos lo tengamos muy claro, es un enorme peligro para este país. Un populista que busca dividir los salvadoreños, que busca... ¿Perdón? ¿Sí? Más que pones, más enfermo que pones, dicen aquí. Pero es un humano que quiere visitar el odio, que se aprovecha del descontento y del miedo, y que quiere chupar la sangre a los salvadoreños para aprovecharse él, y su mafia que quiere llegar al poder. Por eso ha saltado de partido en partido en partido, no importando principios ni valores. Lo único que quiere es llegar al poder. Es una amenaza para el salvador y es importante que ustedes, que mueven gente, miles y miles de personas, me ayuden a mí, abrirle los ojos a los salvadoreños, a esas personas que este golondrino tiene engañado para que vean la amenaza que es. No vamos a permitir que llegue al poder, porque si llega al poder, vamos a tener algo peor de lo que tuvimos con Sanca, peor de lo que tuvimos con Funes, y peor de lo que tenemos ahorita. Y tenemos que ser valientes, porque es un tipo peligroso cuando uno pone el pecho y empieza a defenderse. Cuando uno le dice la verdad, él monta un ataque de troles a atacarnos. Pero ¿saben qué? ¿Quién dijo miedo? No tenemos miedo. A este lo vamos a bajar. Sin burbuja, ya la pinchamos. Ya viene para abajo. Y nosotros todos aquí, vamos para arriba.